Hola gente linda, bueno espero que se encuentren todos muy bien a la hora de ver este vídeo donde vamos a hacer límites al infinito al menos infinito gente linda dentro del canal hay una lista de reproducción que se llama límites al final del vídeo te la dejo también en las descripciones para que puedas ver todos los ejemplos que hay vas a encontrar todas las indeterminaciones y todas las formas de resolverlas mismas gente linda cuando hablamos de el límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito estamos preguntándonos hacia dónde tiende una determinada función cuando x tiende al infinito o al menos infinito fíjate en este caso cuando x tiende a menos infinito de esta función claro si yo asumo que aquí tengo infinito que tengo infinito infinito menos infinito es una indeterminación es decir la resta de dos números infinitamente grande la verdad no tenemos la menor idea de cuánto da pero resaltar esa indeterminación es muy sencillo porque porque si bien yo la resta de dos números infinitamente grande no tengo la menor idea hacia dónde va pero cuando multiplicamos sí cuando multiplicamos de un número infinitamente grande para dar infinitamente grande y después si vemos la regla de signos más por menos dará menos menos infinito o más infinito ya completamos esta resta de una multiplicación nos va a quedar así límite cuando x tiende a menos infinito acá tenemos factor común porque hay 2 x cubo y 5 x cuadrado el factor común siempre la x con el menor exponente x cuadrado hacemos 2 x cubo dividido x cuadrado me da 2 x por supuesto si multiplicas este por este te va a dar este después tenemos menos 5 x cuadrado dividido x cuadrado es 5 y ahora sí ahora no hay duda hacia dónde tiende porque claro fijate vos x tiende al infinito al cuadrado tiende a infinito pero tiende a infinito positivo no mientras que 2 x menos 5 también tiene infinito porque x tiende a menos infinito no pero claro 2 x tiende a menos infinito la resto 5 este factor tiende a menos infinito entonces dejó de ser una indeterminación fijate más por menos es menos y si multiplicas y dos números infinitamente grandes el resultado que va a dar infinitamente grandes gente linda menos infinito resuelto el primer límite cuando tenemos así expresiones racionales esto nos da fíjate que x tiende a menos infinito esto nos va a dar infinito sobre infinito o menos infinito sobre menos me da exactamente lo mismo la cuestión es que ahí nos encontramos también con una indeterminación el cociente o división de dos números infinitamente grandes dejemos al lado el signo más o menos la verdad no tenemos la menor idea cuánto puede dar pero hay un método muy sencillo para resolver esto vos te acordás que si a una fracción le dividís numerador y denominador por un mismo número obtenés una fracción equivalente o sea la razón que es el resultado de la cuenta de dividir entre numerador y denominador el mismo bueno qué vamos a hacer vamos a dividir todo el numerador y todo el denominador por la x de mayor exponente nos va a quedar así límite cuando x tiende a menos infinito y la x de mayor exponente es x a la 3 o sea me queda menos 4 x a la 2 dividido x a la 3 más 2 x dividido x a la 3 menos 1 dividido x a la 3 ahí dividimos por x a la 3 todo el numerador haciendo distributiva acá dividamos todo por x a la 3 nos queda x a la 3 dividido x a la 3 más 3 x dividido x a la 3 menos 6 dividido x a la 3 y ahora nos vamos a dedicar a resolver las divisiones gente linda cuando vos dividís potencia de igual base se coloca la base y se restan los exponentes o sea si yo divido x a la 2 con x a la 3 que tengo que hacer colocar la x y restar los exponentes 2 restado 3 da menos 1 o sea que el resultado de la división es x a la menos 1 pero claro el exponente negativo te invierte la base y te manda la x abajo o sea que acá nos quedan menos 4 sobre x a la 1 claro porque el resultado de la división daba x a la menos 1 acá más 2 más 2 más 2 fijate qué pasa con la x acá tenés x a la 1 dividido x a la 3 restas 1 con 3 y te dan menos 2 exponente negativo te invierte la base y esa x a la 2 te manda a te la manda al denominador y la otra no se puede hacer la cuenta sencillamente no se puede hacer todo esto va dividido x a la 3 dividido x a la 3 la genuina división de dos números iguales distinto de 0 distinto de 0 porque x tiende a menos infinito no tiene nada que ver con el 0 bueno aunque tendiese a 0 tampoco porque si x tiende a 0 es porque x no vale 0 es cercano a 0 bueno x cubo dividido x cubo da 1 después tenemos 3 x sobre x cubo acá también colocamos el 3 y hacemos la cuenta con las x no exponente 1 restado exponente 3 te da menos 2 la resta no x a la menos 2 exponente negativo te invierte la base y te manda la x con su exponente al denominador y la otra cuenta ni siquiera la hacemos gente linda cuando vos a un número lo dividís por infinito o por menos infinito que tiende a 0 ese número cercano a 0 podrá ser positivo o negativo lo cierto es que es 0 gente linda esto tiende a 0 porque tiene la x en el denominador este también y este también el numerador tiende a 0 podrá ser un número positivo o negativo pero tiende a 0 en el denominador este tiende a 0 este tiende a 0 esto tiende a 1 gente linda 0 dividido 1 es igual a 0 con lo cual la este el resultado del límite es 0 esto tiene que ver cuando vos en algún momento estudiaba función racional y decía sin saber límite decía la cinta horizontal si el grado del numerador es menor que el grado del denominador la cinta horizontal está en cero bueno gente linda esto es una función racional con el numerador con un grado más chico que el denominador el numerador que el grado más grande por lo tanto si yo miraba esto como un ejercicio de función racional de cuando la cinta estaba en 0 o sea cuando x tiende a menos infinito o a infinito la este función tiende a 0 bueno vamos a este caso entonces acá yo veo complicado puesto claro acá tenemos infinito sobre infinito lo mismo acá bueno una indeterminación yo lo que te digo porque lo veo complicada las cuentas sabés que voy a hacer las voy a hacer más fáciles a las cuentas voy a sacar factor común x cuadrado entonces va a quedar aquí 1 sobre x menos 1 menos 1 sobre x más 1 bueno dicho esto todavía no me animo a opinar nada pero si podemos hacer esta resta sacando común denominador sería así límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado y acá vamos a sacar común denominador común denominador es la multiplicación de estos dos viste que si vos multiplicas x menos 1 por x más 1 es una diferencia de cuadrados te da x cuadrado menos 1 claro x por x x cuadrado x por 1 una x menos 1 por x menos una x que se cancela con la x anterior y menos 1 por 1 te da menos 1 claro el denominador es x cuadrado menos 1 y cómo hacemos con el numerador hacemos este por este x más 1 menos este por este x menos 1 bueno ahí se acabó la historia me parece que las cuentas ahí son un poco un poco más sencillas sobre todo ahora que las vamos a hacer alguna opereta las vamos a operar van a ver que queda más fácil queda así x más 1 este menos le cambia el signo a los dos o sea queda menos x y más 1 x menos x es 0 y 1 menos menos 1 es 1 más 1 que es 2 o sea que nos quedó un 2 al final y en el denominador x cuadrado menos 1 ahora sí tomás la x de mayor exponente que es x a la 2 y dividís todo el numerador y todo el denominador por la x de mayor exponente que es x a la 2 queda así 2x a la 2 dividido x a la 2 sobre x a la 2 dividido x a la 2 menos 1 dividido x a la 2 hemos dividido este este y este todos por x a la 2 que era la x de mayor exponente bueno cuando hemos dividido los números iguales distintos de 0 la división da 1 esto da 1 o sea que nos queda 2 nada más y en el denominador esto da 1 y la otra cuenta por supuesto que no la puedo hacer pero si x tiende a infinito x cuadrado también lo hace y 1 sobre x cuadrado te tiende a 0 o sea este tiende a 0 gente linda 1 restado 0 es 1 2 dividido 1 es 2 y hemos resuelto el límite con éxito gente linda ahí les aparece la lista de reproducción de límites de todo corazón espero haber sido claro espero haber sido útil y que nos veamos en el próximo vídeo chao chi